Música Allá viene Hugo Maldonado con el equipo 406 Iniciando su recorrido en el circuito de velocidad Y allí se baja rápidamente su equipo Están en manos Para ir acomodando el terreno Hugo Maldonado, uno de los grandes de las pistas 4x4 en Venezuela Maldonado Racing Team Bien presentes acá en el VX Challenge Primera válida del año 2003 Muy bien Hugo, hasta ahorita Allí va entonces el señor Marco Bravo Muy bien Muy buen tiempo para Hugo Ok, precaución en ese obstáculo allí Con un buen vehículo como siempre La gente de Hugo Maldonado Racing Team Allí va a finalizar la vuelta del circuito de velocidad Ese es el equipo 406 De Hugo Maldonado Por acá ven ustedes de Jackson La fosa inicial Y vemos a Hugo allá Bien agresivo en el manejo Llegando allá Si van a utilizar una de las planchas Para facilitar su paso No correr riesgos Ellos saben que el tramo se ha tornado complicado Para otros competidores Y es que mejor no correr riesgos Y viene Hugo Maldonado Primera válida de 2013 Ahí va finalizando entonces la recta principal El vehículo de Hugo Maldonado Sin mayores tiempos logra superar Creo que seguro que ese es el mejor tiempo En el que hoy En el circuito de velocidad Entonces un aplauso para Hugo Maldonado Y su equipo de trabajo Como sigue haciéndolo muy bien Vamos a intentar allí Maldonado y su encarga de cabo Vamos a ver su paquete de causos allí Poco a poco Pero bien seguro Maldonado y su encarga de cabo